En la Academia, la carrera de teatro tiene un sello distintivo único, que es acoger y potenciar la voz creativa y crítica de las nuevas generaciones. Formamos profesionales comprometidos con su entorno y sus comunidades que incorporan el saber local y latinoamericano. Entendemos el arte como un derecho humano, que además se constituye como una herramienta de transformación personal y social, un derecho que debería estar consagrado en la Constitución. El arte rescata la memoria histórica, abre nuevas miradas, universos creativos diversos, conecta territorios e identidades y permite responder también a los temas y conflictos de hoy.